El conflicto entre Palestina e Israel es complejo y tiene raíces históricas profundas. Te detallo en menos de tres minutos algunos puntos claves sobre los antecedentes del conflicto entre Palestina e Israel. Antes de comenzar, sígueme y suscríbete, para que no te pierdas ningún contenido, que corra el reloj. El conflicto tiene sus raíces en la declaración de Balfour, en la cual el Reino Unido expresó su apoyo a la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Después de la Primera Guerra Mundial, la Liga de Naciones otorgó el mandato británico sobre Palestina. Durante este período, la inmigración judía aumentó, lo que exacerbó las tensiones entre judíos y árabes. La ONU propuso un plan de partición que dividiría a Palestina en un estado judío y uno árabe, con Jerusalén como enclave internacional. Los líderes judíos aceptaron, pero los líderes árabes lo rechazaron. Tras la declaración de independencia de Israel en 1948, los países árabes vecinos invadieron, lo que llevó a una guerra. Israel ganó y expandió su territorio, creando la diáspora palestina-Nagwa. Israel lanzó un ataque preventivo contra sus vecinos árabes y ocupó Jerusalén Este, Cisjordania y la Franja de Gaza, así como los Altos del Golán. Esta resolución insta a Israel a retirarse de los territorios ocupados a cambio del reconocimiento de sus fronteras y la garantía de seguridad. Israel y la Organización para la Liberación de Palestina acordaron los principios para la autonomía palestina en Cisjordania y Gaza, aunque la implementación ha sido parcial y problemática. Un levantamiento palestino contra la ocupación israelí que resultó en un aumento significativo de la violencia en la región. Israel retiró sus fuerzas y colonos judíos de la Franja de Gaza, pero el bloqueo israelí persiste. Las tensiones continúan, con disputas sobre Jerusalén, asentamientos, la Franja de Gaza y la cuestión de los refugiados. El presente año 2023 se suscitó el conflicto entre Lamas e Israel, siendo el objetivo de Lamas, según su carta fundacional, construir un Estado Islámico en el territorio que conformaba Palestina durante el mandato de Gran Bretaña, lo que incluiría el actual territorio de Israel, así como Cisjordania y Gaza con capital en Jerusalén. El conflicto entre Israel y Palestina es un enfrentamiento que tiene sus raíces en disputas territoriales, históricas y religiosas en la región de Oriente Medio. La creación del Estado de Israel en 1948 generó tensiones con la población palestina, ya que muchos palestinos fueron desplazados de sus tierras. El conflicto ha experimentado numerosos episodios de violencia a lo largo de los años. Las cuestiones clave incluyen la delimitación de las fronteras, el estatus de Jerusalén, el derecho al retorno de los refugiados palestinos y la autodeterminación de un Estado palestino. El conflicto israelí-palestino sigue siendo un tema altamente complejo y sensible, con profundas implicaciones políticas y humanitarias. En el enditesay yourself con fulletera ilimitación de los refugiados palestinos y la cúncia de Y más adelante no es decir sí, sino sí misma eילו decir sí. Estampác y你就 en la la怎么了 amplía maravarás o el tuition natural de una